Carlos Enrique Casemiro llegó al Manchester United para ser jugador clave de este equipo y en esta jornada ya ha dado el primer título a los Diablos Rojos. El Manchester United se ha convertido en el campeón de la Copa de la Liga Inglesa tras vencer en la final al Newcastle. Casemiro con golazo de cabeza vencía la resistencia de Karius y ponía en ventaja al United en la primera mitad. Minutos más tarde, Rashford sentenciaba el 2-0 final con el que Manchester logra su sexta Copa de la Liga en su historia. Tuvieron que pasar casi seis años para que el Manchester United vuelva a alzar un nuevo título. Con Ten Hag en el banquillo y tras una racha de grandes resultados, los Diablos Rojos rompen el maleficio de los años en blanco y alcanzan la Copa de la Liga Inglesa. Un logro que ha desatado los festejos en Manchester, se vio a Ten Hag bailando junto a Lisandro Martínez y Anthony. Todo era felicidad en esta jornada después del pitazo final. Casemiro también festejó a lo grande su primer título con la camiseta del Manchester. De hecho, este es el primer título de muchos en esta nueva era que llena de ilusión a la afición que ha sufrido tantos años sin títulos en las vitrinas. Por supuesto que no todo fue felicidad. En el otro lado estaban los jugadores del Newcastle desolados por perder la final. Bruno Guimaraes no pudo contenerse y se fue en llanto. El United, como es costumbre en Wembley, subió hasta el palco principal para alzar la Copa a lo más alto del cielo en Wembley. Maguire y Bruno Fernández fueron los capitanes encargados de levantar el nuevo título de los Diablos Rojos. Así han sido los festejos del United tras ganar la Copa de la Liga. La Copa de la Copa de la Copa de la Copa.